Japón indignado con la presencia del presidente surcoreano en las disputadas islas de Dotko Takeshima. El presidente de Corea del Sur, Limion Bak, visitó el archipiélago de las islas Dotko, cuya soberanía le reclama Japón. Li llegó en helicóptero al pequeño archipiélago situado en el mar de Japón, acompañado de los ministros de Medio Ambiente y Cultura, algo que ha motivado la airada protesta de Tokio. Juntos, el presidente Limion Bak y yo, hemos intentado avanzar hacia un futuro positivo entre Japón y Corea del Sur. Por eso esta visita a destiempo es extremadamente lamentable. Creo que es necesario que el gobierno japonés tenga una actitud firme en este asunto. Las islas de Dotko Takeshima forman un pequeño archipiélago deshabitado de terreno volcánico, en el que se han descubierto bolsas de gas y hay abundante pesca. La visita es un acto con el que Corea del Sur reafirma su reclamada soberanía sobre los islotes. Hasta ahora, solo hay un destacamento policial surcoreano presente desde 1954.